Yo soy Andrés, si, Calamaro Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esta botella y brindemos por ella Que hagamos el amor a quien yo soy Mi corazón, mi corazón es un músculo sano Pero necesitación, dame paz y dame guerra Y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Un dulce como el vino, salada como el mar Y un dulce salvagabunda, garganta profunda Y salva a mí de esta soledad Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esta botella y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano Pero necesitación, dame paz y dame guerra Y un dulce como el vino, salada como el mar Princesa es magabunda, garganta profunda Sálvame de esta soledad Más y gafas Más y gafas Hace calor, hace calor Ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin mucho, sin prisa, me entrega su sonrisa Como una pastorotista del amor Luna de miel, luna de pastel Luna de la frijanela, dame noches de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien Les daré mi corazón para que se den por bien Podríamos buscarme y ya me olvidabas Iremos a un hotel, iremos a cenar Pero nunca iremos juntos al altar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahí escuchamos la opinión de Fernando Armazal Francisco, ¿cómo te quiere la gente, hermano? Es que tú sales y disfrutas y transmites Te diviertes La canción es una de las primeras O una de las canciones muy antiguas de Calamaro Entonces su voz es más clara Aunque ahí ha faltado un poquito de raspadito Pero sin embargo, creo que has hecho una buena presentación Muchísimas gracias, Fernando Armazal En actitud y actualmente has tenido un crecimiento increíble, se te ve mucho más seguro, mucho más plantado en el escenario de la artista. Pero efectivamente oigo sentido de la voz mucho más clara a tus presentaciones anteriores. Hay que tener cuidado ahí para ver exactamente cómo llegas a componer toda tu presentación para... De repente por ahí estamos algo malitos de la garganta, todo bien. ¿La consigamos? Estoy con tos. Estoy con tos. Eso puede ser. Eso puede ser. Muchísimas gracias Mari Carmen, pasamos a la opinión del señor Luis Jara. Estoy totalmente de acuerdo con Fernando, es impresionante con el público que quiere, es evidente, no estoy descubriendo a América. Y Calamaro también lo quiere, ¿eh? Y Calamaro debería estar aquí agradecido porque la verdad cómo está reviviendo su... Está, lo ha escrito, lo ha escrito. ¿Verdad? Sí. Amigo, sólo quizás un consejo muy cariñosamente de parte de un colega de todas las competencias. Por favor, cuiden su garganta. Es una herramienta que tiene que durar la mayor cantidad de tiempo posible. Así que por favor, cuídese, no se expongan más de la cuenta. Es muy importante atesorar la técnica vocal en un proceso tan, tan fuerte como el que están viviendo. Por lo pronto, Calamaro me pareció lleno de energía. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, señor Jara. Señor Ricardo Moranzo. Opinión. Le ha sacado la mugre a la garganta el fin de semana en los conciertos de las giras. ¿Es eso lo que está pasando? Eh... Sí, aparte de la enfermedad que venía de hace la semana. Faltan los raspados, la identidad de la voz no está tan clara. Eh... Sin embargo, actualmente, si tú estás bien... Nada. Son cosas que pasan. Hay que aprender a cuidar más el instrumento. Ya está. Muy bien, muchísimas gracias. A tomar asiento, caballero. ¡Vámonos!